El sistema público de salud cuenta con menos de 200 médicos subespecialistas, revelan estadísticas oficiales del MinSA. La fuerza laboral de esta institución la integran 32.122 personas, 1.915 son médicos generales, 1.949 son médicos especialistas y 128 son subespecialistas a octubre del año pasado. Hay especialidades que no todo el mundo las quiere estudiar, ¿verdad? Es decir, es una cosa que está así. Hay otras que no las ofertamos y tendríamos que ir a buscar fuera del país, pues lo hace uno como recursos individuales o a través de becas que se pueden hacer. Sí, probablemente las especialidades oncológicas o algunas subespecialidades en general son de las cosas que más nos hacen falta. Durante los años 80 se formaron una considerable cantidad de ginecólogos y obstetras, pediatras e internistas, pero las características de la población obligan a las autoridades a formar subespecialistas en otras áreas, una posibilidad que de momento no existe en el país. En este momento nuestra universidad, UNAM Managua, tiene 21 especialidades médicas que junto con el Ministerio de Salud se comparten. Actualmente hay esfuerzos unificados entre el gobierno, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para iniciar las subespecialidades de nefrología, cardiología y neonatología. Creo que algo grande que nos daría esta formación de los recursos es que la población, sobre todo el interior del país, tendría el acceso a consultas especializadas en su región. Datos del MINSA indican que en Managua, por ejemplo, se cuenta con apenas 5 nefrólogos, 8 pediatras neonatólogos y 3 infectólogos en los hospitales y centros de salud públicos. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.